¡Hola! Bienvenidos a Significado de Sueños. En esta ocasión vamos a hablar sobre el significado de soñar con estacionamientos. El significado de soñar con estacionamientos engloba interpretaciones totalmente enfocadas a la interrupción de tu existencia en cuanto a la disminución de tus actividades, avance, evolución, por diversidad de causas ocasionadas tanto por factores externos como por ti generadas también por diferentes motivos, entre los que destacan los negativos, conformismo, obstáculos, problemas, malas decisiones, desinterés, inconsciencia, irresponsabilidad, cansancio, desánimo, pereza, influencia e inseguridad. ¿Qué significa soñar con estacionamiento? Soñar con estacionamiento expresa que estamos en tiempo presente mayormente, tal cual están los vehículos en tales espacios. ¡Inmóviles! Anuncios de tu vida que enseguida se manifiesten, tienes que dedicarles tu atención, energía y sobre todo gestionar lo que cada escenario con note. ¿Por qué? Porque tu alma te lo pide o lo necesita y porque por supuesto es en pro de tu desarrollo y bienestar. Ponte cómodo y conoce desde sus interpretaciones más comunes hasta las menos populares en detalle a continuación y descubre qué significa soñar con estacionamiento sin que nada referente al tal lugar en tu realidad te haya podido ocasionar soñarlo y desde entonces centrarte en orientarlo a lo positivo, sea o no grata su interpretación. ¿Qué significa soñar con un estacionamiento lleno? Soñar con muchos autos estacionados simboliza un círculo laboral, social, pasivo. Que tanto tú como quienes te rodean o integran tu grupo de amigos, sociedad laboral o compañeros de trabajo se encuentran en un estado de pasividad extrema. Situación que pudo ser desencadenada por la decisión colectiva, efecto dominó de tomarse un respiro para analizar el panorama en que se encuentran e indagar sus posibilidades. Determinación, permisión que según la exteriorización de este contexto onírico se ha extendido y por ende les mantiene a todos completamente estancados. Reacciona tú, tras este soñar y comienza a conducir tu existencia. Y por las mismas causas que se aparcaron todos, imitación colectiva, el resto de personas en tal faceta social o laboral comenzarán a echar a andar sus vidas al ritmo, que a cada cual tu determinación les motive. Si quieres saber más significados sobre soñar con estacionamientos, te quiero recomendar que vayas a la descripción del video, he allí toda la información correspondiente a esta visión onírica. ¡Hasta la próxima!